¡Ahí empezó tía! ¡Aúd! ¡Voy! ¡Tiro! ¡Ay no! ¡Para que bien! ¡La cabeza atrás! ¡Corre en la braza! ¡Corre en la braza! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Corre este nombre! ¡Tira a mí! ¡Está caliente! ¡Vos peli también en el pecho! ¡Se lo tengo pero en el pecho! ¡En un lado! ¡Por $600 pesos a ver si lo hace! ¡Ya fue! Porque si igual no se lo iba a hacer hasta ahí ¿Ahí? ¡No! ¡Hasta acá! ¿Qué está ese? ¡Capa que me va a cagar y todo! ¡No! ¡Hasta acá! ¡Grabá de acá! ¡Mirá! ¡De acá tiene lugar! ¡Dale! ¡Ayer tiene lugar! ¡Dale acá! ¡Se pasó la línea! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡Ve! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡En realidad es hasta acá! ¡Pero mirá! ¡No! ¡La cecilla no! ¡De una te la saco! ¡Para que me esto! ¡Para ver! ¡Dale! ¡Ande que se te seque rápido! ¡Ah! ¿Dónde duele? ¡No! ¡Le falta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No tengas ningún otro! ¡No! ¡Abargo! ¡Te depilo! ¡No tengo! ¡Es un cacerazo mágico! ¡Anda de aquel lado! ¡No debe estar! ¡Anda donde está mi mamá! ¡No! 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 ¡No voy a gastarme a mi mamá! ¡Porque si no lo pudo grabar! ¡Y arriba! ¡Sí! ¡No debundo! ¡Oh! ¡No debajo! ¡Oh! ¡No! ¡No debajo! ¡María, cabrón! ¡Por qué es pelota! ¡No! ¡No se le pira de abajo! ¡No! 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 ¡Abargo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué lado tenéis? ¿De qué lado tenéis? No importa.